...tenía a Gil de Viedma cuando decía que él no quería ser poeta, sino poema. Mateo Lefer... Perdón, ¿Lefer? Lefer. Lefer, perdón. Es profesor titular de lengua y traducción española en la Universidad de Roma, Tor Vergata. Crítico, poeta y editor, traductor. Colabora con editoriales y revistas italianas y extranjeras y en sus investigaciones se ha ocupado principalmente de lingüística histórica. De lírica del Renacimiento Español, de traducción literaria y especializada y de poesía hispánica del siglo XX y XXI. Ha sido también profesor en el Máster de Traducción Literaria de la Universidad Sapienza, en Roma y de la Universidad de Siena. En los últimos años ha dirigido numerosos talleres de traducción español-italiano para varias casas editoriales. Ha traducido narrativa y poesía de importantes autores contemporáneos y ha cuidado antologías italianas de Antonio Machado, José Agustín Gautisolo, Gabriela Mistral y tantos otros. Olvido García Valdés, Jacobo Cortines, Nicanor Parra, etc. Desde 2018 dirige para la editorial SEMP de Roma la colección de poesía iberoamericana ultracontemporánea siglo presente, en cuyo marco se publican en italiano algunos de los poetas hispánicos más interesantes de la actualidad. Como poeta ha dado a luz los libros Salamina e Sciatel, con el que ganó el premio Alfonso Gato, Ópera Prima y el premio Pene, que es en italiano, Ópera Prima, último Pene y el porco. Y La Vera Gloria en 2022. Muchas gracias, Mateo. Gracias a todos ustedes. Pues yo voy a leer algunas cosas en italiano, que es mi lengua. Yo soy italiano, tengo apellido francés y me dedico al español. Tengo bastante información en mi mente como para ser poeta. ¿Y cuáles son algunas cosas en italiano? ¿Eh? Ah, vale. ¿Qué ha ido? Cárteles. Esto... No trae buenas cosas, pero vamos a intentar igual. Y vamos a ver. Y luego dicen que la poesía no se apunta. Bueno, vamos. Y la... Leeré algunas cosas en italiano, luego digo unos poemas, tengo traducción en español, que son mías. O sea, me autotraduce. Una forma apedante, pero eficaz, de comunicar con los hombres en su idioma. Y también hay unas posiciones realizadas, seguramente mejor, por una poeta argentina, que se llama Marisa Martínez Pérsico, y que se ha dedicado a producirlas. Un par de palabras para explicar que vamos a leer. El título de este mi poemario último es La Vera Gloria, se llama La Gloria Verdadera, dedicado a un verso de Alessandro Manzoni, poeta y narrador italiano del siglo XIX, que se dedicó a la figura de Napoleón, buena parte, criticando también ciertas posturas. Por lo cual, empezaré leyendo unos poemas dedicados al edificio de Simbalit, de París, en que se refugiaban, digamos que era una especie de pensión para los veteranos de la Armada y del resto. Y se debería percibir cierto ritmo, que también es un ritmo de angustia, es un sitio que da opresión, pensando en cómo se movía esta gente, poco a poco, mantenida casi en vida, por haber participado en tanto a Pielos. Vento el vero padrone de la Imperia, vento de anima y polvere de asparo, vento que escava el marmo, scheggia el bronzo, c'è una ferida antica que rimargina a modigrasso de balena tra assi, tarlate e menomate de ammiraglia. Ecco le Simbalit, ferro e fuoco dal ventre de la Armada, la cuyo más noto impresa, apena un punticino su lagarta, é una victoria mutilata e muta. Viento el vero dueño del Imperio, viento de almas y pólvora en los frascos, viento que escava el mármol, astilla el bronce, hay una llaga antigua que supura como la grasa de ballena entre tablas carcomidas de viejo buque insignia. E aquí de Simbalit, fuego y espada del vientre de la tropa, cuya hazaña más nota, tan solo una manchita sobre el mapa, y su una muda immutila victoria. Tu non ricordi che cos'era il campo di Marte quell'aprile, non lo puoi ricordare, ma tua madre può dirti della luce sulle spade, del desiderio vivo, dei cuori regalati ai veterani. Da lì l'origine, da lì noi siamo tratti incerti come il passo di stampella al destino che tanto non ci scampa dalla gotta, dall'ansia, dall'audano. Per la grazia di Dio e della corona e presto tardi tutti sentiremo l'astrodore di ombra di soldato. Tu non ti ricordi di lo che era il campo di Marte a quella brilla, non puoi ricordarti, ma tua madre ti contaria del brillo in le spade, del deseo encendido, del corazón entregato a los milites. De allì il orì di allì anche noi in certi passi come di muleta arriviamo al destino che non salva di la gota di la ansia di l'audano per la grazia di Dio e la corona e tocara orfateare tardi o temprano il agri olor di espectro di soldato. Grazie. Dalla gamba allora del salasso che cosa abbiamo volto rovesciato? La traccia in peritura è calpestata appena il giorno dopo. Le stanche membra le indirizza il console, le guida tra i vapori di novembre dove riposa il letto del canale, dove silenzio e tenebre il rito e il rito transitorio l'ospedale. Le miembro harti lo encamina il consul lo guia entre i vapori di novembre dove descansa il cauce del canale silenzio e tiniebla il rito transitorio l'ospedale. Sì, lo raccomando. Textos de otra sección de este poemario dedicato al tema de la immigración che titula l'ospedale della Riva che seria l'ospedale della orilla in cui a través della metàfora describo un poco quali sono le aspettative e le aspettative di che che a l'Italia in questi ultimi anni. Lo do direttamente in spagnolo. Bizarra geologia di superficie cuspiri della orilla rendizione di pulgas della arena di micropos nubiano che bajan desde el sur. Orogenia, arena sobre arena, relieve secundario al microscopio, reticencia del bestiario, mancha sobre la piedra secular, macabro rehén de la curiosidad de los hombres. ¿Cuánta luz se va hundiendo en la mirada que colapsa en los párpados, en los miembros mordidos por gaviotas, en los revictos secos en invierno? ¿A quién, tarea piadosa, la recomposición? Exégesis, inventario, los erratas y gritos, ahí arriba secándose y anunciando Europa y la matanza. ¿Quién irá a recoger las confesiones, la dosúltima impresa en la retina de la presa tallada por la furia de olas que corrompen los orígenes? Noche en las grietas del viento, la habitual alegría de naufragios. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!